La audiencia de tus redes sociales no necesariamente es la audiencia de tu podcast. Te conviene estar en redes sociales porque la audiencia en las redes sociales es la que genera el awareness de que existes, el awareness de marca. Recuerden que la persona que escucha podcast es fiel a los podcast. La gente que no escucha podcast le va a costar. Es este trabajo que tú tienes que hacer de educar a tu audiencia. Entonces, lo que sucede con las redes sociales es que alguien te conoce, te sigue, le encanta lo que haces. Y si alguien pregunta, oye, estoy buscando podcast. Ah, pues mira, Carlos, yo lo sigo, me encanta su contenido y creo que tiene un podcast. Aunque ellos nunca lo hayan escuchado, hablan de ti. Mente productiva es para ti. El emprendedor que quiere compartir con el mundo su mensaje, talento o experiencia. Mi nombre es Carlos Cabrera y cada semana vemos un detrás de cámaras de emprendedores exitosos con las estrategias de marketing, mentalidad y hábitos que los llevaron a la cima para que sepas cómo llevar tu mensaje a mucha más gente. Gracias por conectarte al programa y empecemos. Hola, muchachos. Bienvenidos nuevamente al podcast Mente Productiva. El día de hoy tenemos a una invitada realmente de lujo. Es mentora de podcasters y es creadora, productora de uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, Nosotras en el Café. Dianita Martínez es el nombre de nuestra invitada y Dianita nos va a comentar cómo podemos crear un podcast, pero sobre todo por qué es importante que creemos, que diseñemos, que lancemos un podcast para potenciar, para impulsar con mucha más fuerza nuestra marca personal. Si quieres acceder a las notas de este episodio, recuerda que nuestro equipo toma apuntes detallados de cada episodio para ponerlos a tu disposición. Para descargar el documento, simplemente ve a menteproductiva.com barra notas. Vas a recibir los apuntes paso a paso del episodio, completamente gratis, si lo haces en el plazo de 7 días de haber sido publicado el episodio. Así que asegúrate de estar pendiente los martes que emitimos el programa para que, además de escuchar cada nuevo episodio, también puedas acceder gratis a los apuntes detallados que toma nuestro equipo. Simplemente ve a menteproductiva.com barra notas y lo recibirás en tu correo. Repito, menteproductiva.com barra notas. Quiero darte la bienvenida, mi querida Dianita, al podcast. Es un honor y un lujo conversar contigo. Quería conversar contigo desde hace 3 o 4 semanas, desde que nos conocimos en Clubhouse. Y me encanta tenerte aquí. Bienvenida. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Estoy súper contenta, emocionada. Y es un honor para mí que me invites y que pienses en mí como esta persona que puede aportar algo en este tema de la importancia del podcast en la creación muchas veces de tu marca personal. Porque hay gente que viene de cero footprint en redes, que no tiene a lo mejor una presencia. Y el podcast es la primera ventana de ellos como personas a convertirse en marcas. Y esto es algo fascinante. Y realmente esa es mi historia, que ya te la contaré en un momentito más. Y también, por supuesto, estas personas que tienen un negocio, que tienen un emprendimiento y que ven al podcast como la oportunidad de potenciar aún más esta marca personal, de hacerla más fuerte. Entonces, por supuesto que soy una activista del podcast. Sin embargo, estoy segura que soy objetiva porque las tendencias, porque los números no mienten. Y evidentemente este 2021 es la era del audio. Y lo podemos ver ahora que estamos transmitiendo al mismo tiempo en Clubhouse, la importancia que tiene el audio en este 2021. Y, por supuesto, el podcast viene más fuerte que nunca. Y es genial lo que acabas de decir. El podcast y el audio en general, tanto con la tendencia de podcast, que desde hace un par de años hasta la actualidad está agarrando muchísima fuerza. Pero también con este nuevo medio social que nos tiene a todos enganchadísimos, Clubhouse, que potencia mucho más esto de la voz porque lo hace muchísimo más interactivo, las conexiones son más íntimas. Y precisamente tú y yo nos conocimos en Clubhouse hace casi dos meses. Y como conversábamos hace un ratito antes de entrar al aire, en esta entrevista nosotros sentimos que nos conocemos, hay un cariño y afecto sumamente fuerte, a pesar de que nunca nos habíamos visto las caras, sino que esta es la primera vez. Y cuéntanos un poquito, Dianita, ¿por qué decidiste involucrarte con el mundo del podcasting? ¿Y en qué año? ¿Cómo surgió ese bichito del podcasting en ti? Muchas gracias. Bueno, por supuesto que el podcast ya tiene bastante tiempo. Empieza con Adam Curry, que es el llamado Podfather, que de hecho vive aquí en Austin, Texas, en la misma ciudad donde estoy yo. Y por supuesto que es toda una ola de estos primeros creadores del podcast y todo obviamente en la industria anglo es donde está muchísimo más fuerte y es, te podría decir, que mainstream. Y tiene aproximadamente unos cinco años que empezó esta ola en español y por supuesto están pioneras como Marta de Baile, las chicas de Se Regalan Dudas, Ashley Franje y Leti Zagún. Muchísimas referentes que te puedo mencionar. Sin embargo, en el 2019 surge lo que se le llama el año del podcast. Se le llamó el año del podcast porque hubo un boom de podcast en ese 2019 y bueno, yo estoy orgullosa de ser parte de esa generación del año del podcast en el 2019 que lanzó nosotras en el café el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, precisamente como una oda al liderazgo femenino. No lo hice con esa intención. Nunca tuve la idea de lo que iba a ser. La verdad es que quienes me conocen saben que soy muy poco ortodoxa y que actúo por mucha intuición y a donde mi corazón me lleva. Por supuesto, ahora ya tengo una estrategia más clara, más definida. Sí, exacto. Sin embargo, yo empecé por una decisión, por una necesidad personal de encontrar referentes, referentes que me inspiraran, mujeres que me inspiraran a seguir mis sueños porque, bueno, yo al ser en ese tiempo mamá de tiempo completo, inmigrante, yo soy mexicana viviendo en Estados Unidos, que obviamente había dejado un gap grande, un espacio grande entre mi actividad profesional por dedicarme a mis hijos y que casi 40, pues, mujeres, es simple hecho, ¿no? Como que todas estas cosas estaban empezando de cierto modo y dije, bueno, ¿dónde estoy yo? Después de que nace mi segundo hijo, yo pensé, ¿dónde estoy yo? ¿No? Entonces, empecé a buscar a estos referentes, me ofrecen un programa de radio en ese tiempo y por la misma situación que estaban mis niños chiquitos, no los quise dejar en una guardería, por decirlo así, o daycare y no estoy juzgando a nadie. Era mi decisión personal, no quería dejarlos. Era tu opción. Exactamente. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer para hacer esto que quiero? Tengo tanto que decir y tanto que preguntar, ¿no? Tanto que preguntarle a esas mujeres de cómo le hicieron. Entonces, empecé, obviamente yo escuchaba podcast en inglés y dije, bueno, yo no encuentro nada que me hable a mí en español, pues, bueno, lo voy a hacer. Y no debe ser tan difícil, porque, bueno, yo había hecho radio antes, entonces, no debe ser tan difícil. Sin embargo, me encuentro, y tú lo sabes mejor que yo, que es todo un universo hacer un podcast. Entonces, yo empecé de cero sin saber absolutamente nada, teniendo 100 seguidores en mi cuenta personal, que luego la convertí a la cuenta de nosotras en el café, mi podcast, que estoy en rebranding, por cierto, ya. Va a haber muchos cambios. Estás mutando, estás mutando. Sí, estoy mutando, me gustó esa palabra. Bueno, entonces, empiezo de cero. Y esta es mi historia y la comparto porque hay mucha gente allá afuera, que no solamente hablando del podcast, Carlos, mucha gente allá afuera piensa que cuando las cosas no están idealmente colocadas para que funcionen como tú te las imaginas, es que es imposible hacerlo. Y no es cierto. Puedes empezar y hacerlo mal, equivocarte. Claro, a lo mejor la curva de aprendizaje es más larga. Sí es cierto. A lo mejor hay alguien que hace una estrategia súper shark y padrísimo desde el día cero. No fue mi caso. Sin embargo, también esto me ha ayudado a ser una mejor mentora de podcasters, porque yo conozco los dos lados de la moneda. Sé lo que se siente, estar despistado, no saber qué hacer y cómo resolver ese punto, ¿no? Por eso es que soy tan cercana a la comunidad podcaster, porque a mí nada se me dio fácil, por decirlo así. Todo lo fui intuitivamente descubriendo. Luego encuentro la estrategia que yo creo que al final de cuentas es de la que hablamos en este episodio tuyo de este podcast, que es cómo los podcasts tienen una manera impresionante de catalizar la marca personal. Es impresionante, Carlos. Te voy a decir algo. Los podcasts, más que nada, la gente que escucha podcast sigue ese podcast por el podcaster. No necesariamente el contenido. El contenido, por supuesto, tiene que ser bueno. El contenido tiene que tener un objetivo, tiene que satisfacer una necesidad. Sin embargo, la gente que escucha podcast lo escucha por el podcaster. Entonces, aquí, yo creo que de aquí partimos con muy buen pie a lo que es este tema que quieres tocar de la marca personal y los podcasts. Me encanta, me encanta, Dianita. Y antes de que hablemos de la marca personal, cuéntame, ¿en qué momento tú sentiste que fue el punto de quiebre que hizo despegar tu podcast? Porque ahora has construido una comunidad sumamente linda y genuina alrededor del podcast, pero también alrededor de la cuenta de Instagram de nosotras en el café, que tienen 100,000 seguidores. Pero más que seguidores es, como te mencionaba hace un instante, una comunidad bastante linda, bastante fiel al contenido que brindas en el podcast. ¿En qué momento fue tu punto de quiebre? ¿En qué momento estabas yendo tranquila, despacio, relajada y despegaste? ¿En qué momento pasó? En el momento que se conjuntó mi deseo, mi intuición, esta pasión que me caracteriza, la acción que me caracteriza, a lo mejor lo impulsivo de mis acciones, con la estrategia. En ese momento. Porque puedes tener una de dos y si tienes una y te falta la otra, no va a ser igual. No vas a llegar al punto en el que podrías potencialmente llegar. Entonces, en el momento que se conjunta toda la pasión que me caracteriza y que yo veo a los que están aquí en Clubhouse y los que se estén conectando luego a este podcast, que me conozcan, saben que tengo esta necesidad imperiosa de tomar acción. Entonces, muchas veces no he tenido la estrategia. Ahora tengo esa necesidad imperiosa de tomar acción junto con la estrategia. Entonces, esto ocurre, ya hablando, aterrizándolo a un tiempo y espacio, ocurre en mi temporada 2 de mi podcast. Es cuando yo realmente sí me puse súper shark a investigar todo y cada uno de los elementos de un podcast exitoso, comparando, por supuesto, lo que hacían otros, pero encontrando sobre todo mi esencia. Siendo fiel a mí, tomando esas estrategias que veía que funcionaban, pero siempre siendo súper fiel a mi esencia. Y esto yo creo que es la base de todo. Cuando tú haces algo que te apasiona, Carlos, lo puedes hacer 24-7, lo puedes hacer los 365 días del año y estás motivado, estás contento. Entonces, es cuando empiezo a tener esta estrategia más de todo el lanzamiento. Es cuando hice propiamente un lanzamiento de mi segunda temporada con todo lo que involucra un lanzamiento. Hice un evento presencial. Ah, ok. El lanzamiento lo hiciste para la segunda temporada. Para la segunda temporada. En la temporada 1 no hice nada. No le dije a nadie. A nadie que iba a lanzar un podcast. Creo que solo mi esposo sabía porque me veía desvelándome haciendo quién sabe qué. Y no era tu público porque tu público son mujeres. Así es. Que por cierto, es lo que te iba a decir. Quiero agradecer, ahorita que mencionaste la comunidad, ahorita seguimos con esto. Agradecer a mi comunidad de Nosotras en el Café que ha sido, como dices tú, han estado conmigo porque ahorita no estoy haciendo, estoy en pausa porque estoy en el rebranding, en que todo va a cambiar. Entonces, les agradezco mucho a todas y a todos los que me siguen y que me escriben y que estén ahí apoyándome con este rebranding. Bueno, entonces te digo, en la primera temporada no hice nada, no le avise a nadie. Bueno, el caso es que ahora yo sé, me estoy colocando en este tiempo y espacio, ¿no? En ese momento yo sé, para lanzar temporada 2, que tenía que hacer una estrategia de lanzamiento. Hice toda una estrategia en redes de lanzamiento. Por supuesto, tuve un evento presencial increíble con mujeres líderes aquí en Texas. Entre mis invitadas habían, por supuesto, mujeres con muchísima influencia. Y influencia de verdad, no estoy hablando de influencers, mujeres con influencia, que yo admiraba y que me animé a invitar a mi podcast, ¿ok? Porque también al principio es importante hablar del mindset cuando eres podcaster. Este es un punto importantísimo. Y en la membresía de las podcasters con estas maravillosas podcasters que son parte, hablamos de eso. La mentalidad de un podcaster es súper importante porque, como no es una industria establecida todavía, está en ciernes de llegar a eso, mucha gente no la toma en serio. Exacto, y en español. Mucha gente no la toma en serio. No toma en serio la industria. Entonces, se refleja, por supuesto, en los podcasters también que dicen, bueno, ¿y a qué te dedicas? Ay, tengo un podcast, pero con una pena así de, soy podcaster. En vez de decirlo con orgullo. Claro, con orgullo. Soy podcaster y mi podcast tal y le hablo a las mujeres o le hablo a los empresarios. Entonces, sí, esta parte tampoco la tenía yo al principio, por supuesto. Entonces, en la temporada 2 es que es lanzamiento, es el booking. Mejoré muchísimo mi booking, que es lo que me refiero a los invitados. Por supuesto, porque ya tenía yo un pitch más establecido, porque ya tenía yo un kit de medios, porque ya tenía, pues, obviamente también tenía más presencia, presencia en redes. No me refiero a presencia que tenía muchos seguidores. Yo tenía más presencia de Diana en las redes. Ya no me daba pena. Al principio me daba pena mostrarme yo, que era la que estaba detrás del show, ¿no? Entonces, ahora ya ponía más lives, más historias, mostraba mi cara, quién era yo, la parte más humana de Diana. Todo esto es de la segunda temporada. Todo esto fue en la segunda temporada. ¿En qué mes, año fue? Esto fue a finales de 2019. Fue en diciembre de 2019. Es que da un boom el podcast. Entonces, después de esto, me empiezan a colocar en todas las listas. Yo sé que mucha gente no conoce cómo funciona el mundo del podcast, pero en el mundo del podcast están, por ejemplo, las diferentes distribuidoras de contenido o donde tú escuchas podcast, como Apple Podcasts, Spotify, Evox. Entonces, me empiezan a colocar en listas de este tipo, ¿no? Los mejores podcasts liderados por mujeres según Evox. Entonces, da el boom de que la gente empieza a escucharte. Realmente esto es, sí, por supuesto, es por parte de la gente, pero en este punto lo que pasaba era que los directores de contenido estaban empezando a buscar talento, por decirlo así. Los directores de contenido de Evox, de Spotify, de Apple Podcast. Entonces, esto también es otro universo, ¿ok? Este es otro universo de la discoverabilidad o descubribilidad del podcast. Entonces, de esta manera es una forma en la que te empiezan a dar a conocer las mismas plataformas, ¿no? Entonces, empieza esto y luego aunado a que empezó y también dio un boom mi comunidad, que empezó a crecer, también es otro punto, ¿no? La gente piensa que los que te siguen a lo mejor en Instagram o si tienes una comunidad grande son los que van a escuchar tu podcast. Y no, no necesariamente, sino son los que contribuyen a la awareness de que existes, a la awareness de que existe tu podcast. Qué clave eso que estás diciendo porque la mayoría de gente no lo percibe así. Tanto podcasters como emprendedores que están fuera del mundo del podcasting no lo perciben y no tienen claro lo que acabas de decir. A ver, repítelo, porfa. Sí, que la audiencia de tus redes sociales no necesariamente es la audiencia de tu podcast. Te conviene estar en redes sociales porque la audiencia en las redes sociales es la que genera el awareness de que existes, el awareness de marca. Recuerden que la persona que escucha podcast es fiel a los podcast. La gente que no escucha podcast le va a costar. Es este trabajo que tú tienes que hacer de educar a tu audiencia. Entonces, lo que sucede con las redes sociales es que alguien te conoce, te sigue, le encanta lo que haces. Y si alguien pregunta, oye, estoy buscando podcast. Ah, pues mira, Carlos, yo lo sigo, me encanta su contenido. Y creo que tiene un podcast. Aunque ellos nunca lo hayan escuchado, hablan de ti. Exacto. Y eso es lo que mencionabas tú, el awareness. Hacerte visible, ellos te hacen visible para los que sí van a escuchar tu podcast. Exactamente. Entonces, es importante tener esa diferenciación, tanto cuando hablamos de los esfuerzos o lo que le vas a poner a cada red social, no esperes que se va a convertir inmediatamente en oyentes, sino que generan el awareness. Entonces, esto también es parte de la estrategia de potenciar tu marca, como lo estamos hablando, a través de tu podcast. Me encanta, Dianita. Y, ¿por qué en español? Tú vives en Austin, Texas. ¿Hace cuánto vives allá? Hace 11 años. Hace 11 años. Más de una década. ¿Por qué en español? Precisamente por eso, porque no había nada. Mi podcast fue el primer podcast en español desde Austin, Texas, que es la capital tejana, que es en Austin, el 47% de la población habla en español, o al menos tienen un background latino. Entonces, yo decía, ¿por qué no hay un podcast en español en Austin? Y entonces me decían, es porque seguro no hay la necesidad, Diana. No debes de hacer un podcast en español. Entonces, yo dije, no. Si hay una necesidad. Si fueran 3, 5%, 10%, entendería. Pero 47% no hay forma. No hay forma. Claro, pero tú lo tienes claro, porque tú vives en un país latino. O sea, en un país como el mío, que es México, ¿no? Como México. Pero la gente de aquí, aunque sea latina, ya tiene otra perspectiva. Entonces, lo que yo dije, pues, ¿sabes qué? Si hay una necesidad y la necesidad es la mía. Y entonces yo voy a hacer este podcast. Te lo dije al principio, ¿no? Surge como una necesidad personal. Entonces, hago el podcast y nunca me imaginé realmente que iba a tener ese impacto. También quiero aclararte que mi mayor audiencia no está en Austin. También eso es un hecho. Mi mayor audiencia está en España. ¿Por qué? Pues, no sea ciencia cierta, tal vez tenga que ver con que me han hecho featuring en diferentes publicaciones y plataformas que tienen mucho auge en España. Entonces, mi número uno es en España. El número dos es en Estados Unidos y el tercero es México. Entonces... Pero me gusta lo que has dicho. Me gusta lo que has dicho. ¿Por qué? No sé. Solo sé qué es España. Y muchas veces no es necesario saber el por qué, tanto para el podcasting como para cualquier métrica de un emprendimiento. ¿Por qué? No sé. Pero lo que sí sé es que mi principal audiencia está en España. Entonces, puedo acomodar o el contenido o el horario, etcétera, al grueso de mi audiencia. Eso es lo importante. Exacto. Y entonces, es por eso que he estado también ya preparando más contenido para mi audiencia en España con personalidades españolas, españolas, españoles que me encantan y que sigo. Que hablan con la Z, con la Z. Ay, me encantan, me encantan. Ha sido una delicia grabar con mis amigos españoles. Exactamente. Entonces, son pequeñas observaciones que tú haces de tus stats y entonces ir en consecuencia sin perder tu esencia, sin perder tu esencia. Eso siempre lo hablo con las podcasters de que hay que tener esta brújula bien clara. Por supuesto, hay que ser flexible, hay que irse adaptando a lo que las tendencias, por supuesto. Yo estoy siempre en la tendencia. Yo amo estar en la tendencia. Esto es como que mi, sí, me da fomo total si no estoy en tendencia. Entonces, claro, pero jamás renunciaría a mi esencia por una tendencia. Entonces, creo que eso es, hasta, mira, hasta verso me salió, ¿eh? Jamás renunciaría a mi esencia por una tendencia. 100%. No te preocupes. Voy a poner eso como frase célebre al momento de publicar el podcast. Me encanta, Yanita, porque en el episodio anterior, precisamente el invitado es, el invitado fue Álvaro Mendoza. Y a Álvaro le mencionaba yo que tú eres como un huracán, que tienes una energía sumamente fuerte porque se te nota la pasión por el podcasting, fluye en ti. Y eso hace definitivamente que la audiencia lo sienta, lo perciba, a pesar de que el podcasting es, en su mayoría, audio. Hay algunos podcasts que son en video, como el mío, por ejemplo, y otros más, pero la mayoría son de los oyentes, de la audiencia del podcast, es solamente audio. Pero incluso así la gente percibe tu pasión y esa energía tan, tan, no solamente de energía fuerte, sino linda al mismo tiempo, que eso es clave. Ahora bien, cuéntame, Yanita, ¿cómo rentabilizas el podcast? Porque mucha gente tiene el concepto erróneo de que la única forma de monetizar el podcast o de rentabilizar el podcast, como le digan en tu país y como te sientas más cómodo con la palabra monetización o rentabilización, es por vender espacios publicitarios en tus episodios, tal cual, un medio de comunicación tradicional. Es cierto que es una de las maneras de rentabilizar, de monetizar el podcast, pero en mi experiencia y en la tuya también no es la más rentable, sino que es lo que viene detrás del podcasting, es lo fuerte. Tú tienes un mastermind que es solamente por invitación y, bueno, otras maneras más de monetizar el podcast. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cómo rentabilizas tu comunidad, tu audiencia en el podcast y nosotras en el café? Me encanta que lo menciones porque es cierto, ese es un mito que la gente dice, bueno, monetizar el podcast o rentabilizarlo o cómo ganar dinero con el podcast, así de fácil. ¿Cómo ganas dinero con el podcast? La gente piensa que la única manera es tener sponsors o tener patrocinadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que todo mundo se va a frustrar, todo mundo se va a frustrar porque las marcas, estoy hablando de una generalización, por supuesto, ¿no? Estoy tratando de generalizar lo más posible, sin embargo, ahorita vamos a detalles si quieren. Las marcas, al menos las marcas grandes, están buscando en un promedio 25,000 descargas a la semana del episodio donde se van a anunciar. Entonces, por supuesto que esto, pues, puede desanimar a cualquiera. Porque alguien que está empezando no va a tener lo más seguro, a menos que sea una celebridad, tener 25,000 descargas a la semana de un solo episodio. Entonces, este es el primer mito que hay que derribar. Uno, que las marcas es tu única opción para monetizar y también que las marcas grandes están buscando solamente podcast muy grandes o que tienen muchas descargas. Eso también lo vamos a eliminar el día de hoy. Déjame te digo un poquito más. Entonces, lo que pasa es que puedes monetizar el podcast directa o indirectamente. Y esto es algo que me encanta que lo tengamos en la mente y lo podamos diferenciar. Directamente es todo ese revenue o todo ese dinero que te entra directamente por la actividad específica del podcasting. Del podcast. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que tienes un sponsor que a lo mejor, sí, que dice brought to you by, este episodio es presentado por Coca-Cola, por decirlo así. Y que o que tienes a lo mejor a una persona que quiere que le hagas una mención de su podcast, ¿no? Este y en medio del podcast dices, ay, pues, ir caminando. Y este es otro tipo de monetización que es que haces una mención, pero en el podcasting no es tan frío como serían los medios tradicionales, como lo escucharías en la radio. En podcasting tiene que tener storytelling. Entonces, cuando tienes storytelling y cuando lo dice el podcaster, vale más dinero. Entonces, sí puedes también tener estas, estas menciones que, que regularmente puedes tener con marcas más pequeñas que no te van a pedir estos 25,000 descargas en promedio, que es lo que se espera, ¿no? También existe, por supuesto, estas marcas o estas campañas con marcas que están buscando podcast de nicho, ¿ok? Los podcast de nicho son estos podcast que, como su nombre lo dice, le hablan a un nicho específico. Por ejemplo, a las parejas de las personas expatriadas que tienen que andar por el mundo detrás de su pareja porque su trabajo, no sé cómo tiene un nombre, déjate, se me olvidó. Un nicho súper específico. Surfistas que viven en California, por ejemplo, ¿no? Algo súper concreto. Súper, súper específico y concreto. Entonces, se podría decir que estos podcast tienen poco alcance porque obviamente es muchísimo menos la, la, la demográfica que puede haber en esa, en esa categorización. Sin embargo, ese es una audiencia fiel. Entonces, estos podcast, sí pueden monetizar con menos descargas, alrededor de 5,000 a 10,000 descargas a la semana de ese episodio. Estoy dando esto porque a mí me gusta decir las cosas súper directas. Yo no me guardo nada y la gente que me conoce lo sabe. A mí me gusta que todo mundo crezca, que todo mundo sepa, no hay aquí un santo grial que hay que proteger. Al contrario, hay que darle las herramientas a los podcasters para que se profesionalicen. Porque si eso, eso pasa la industria, la industria crece, la industria se hace fuerte y eso es lo que a mí me gusta y también le conviene. Entonces, hay que ser como que por todas partes bien congruente. La mayoría de emprendedores, no solamente ojo de podcasters, sino de emprendedores en cualquier rubro tienen, cometen ese error que tocabas de mencionar. Quieren crecer ellos solos y no hacer crecer la, la industria, no? Y ese es un error. Si tú haces crecer la industria y tus esfuerzos, los, los enfocas en hacer crecer la industria, por consecuencia vas a crecer tú, pero no tienes que hacerlo porque tú vas a crecer, sino por ese interés genuino que tú tienes de hacer crecer la industria, la industria del podcasting. En este caso. Exactamente, exactamente. Hay que ser inteligente, hay que ser visionario y pensar que si la industria crece, todos crecemos. Entonces, a mí me encanta eso. Estoy comprometidísima con, con el, la profesionalización de los podcasters y que, y que tengamos una estrecha relación los podcasters con los stakeholders, con los, con los agentes de cambio, con los interesados. A qué me refiero? Con los dueños y CEOs de networks o marketplaces, con, con las personas que están trabajando en ad tech. Estoy buscando siempre la oportunidad de que los podcasters nos acerquemos a estas personas que estamos con construyendo mano a mano la industria, porque está en ciernes. Entonces, para mí esto es súper importante y qué bueno que me des la oportunidad de comentarlo, amigo. Bueno, entonces seguimos. Esa es la forma directa de monetizar. Expláyate todo lo que quieras. Entonces, la manera, esa es la manera directa, La que todo mundo se imaginaría. Ya tienen un overview de cómo está la industria. Ah, por supuesto que también cuando, cuando cobras esto, o sea, puedes tener un flat rate porque tienes big team ads que están ahí por siempre o existe la manera de monetizar también con las marcas con dynamic ads. Y esto, pues también es una, es una forma interesante, aunque no está al alcance de todos. Es depende que en plataforma esté, si lo ofrecen o no, si eres parte de una network o no. Entonces, estos se cobran por, los dynamic ads se cobran por CPM o cost per mile. O sea, por mil impresiones, por cada mil descargas, descargas. En este caso, en el podcasting es descargas, obviamente. Sí, 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 por cada mil descargas. Y entonces la media en Estados Unidos está en 25 dólares CPM y en América Latina está alrededor de 18 a 20 o 15 a 20. Entonces ya tienen una idea de cómo es lo, lo de la monetización directa. Exacto. Entonces aquí nadie, no queremos a nadie que se, que se sienta mal ni que diga no Diana, yo no estoy ahí todavía ni en las cinco, ni en las diez, ni en las 25 mil descargas. No, no es, no es motivo de desanimarse. Al contrario, es de innovar, es de, de tener visión. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se puede utilizar? Es la estrategia de monetización indirecta. ¿Ok? ¿Cuál es la monetización indirecta? Pues que el podcast, como lo hablamos aquí de la marca personal, se convierta en el puente entre la audiencia y tus servicios o productos. Entonces, de esta manera es como si tú fueras el propio sponsor de tu podcast. Entonces, y quién mejor que tú para anunciar tus productos y servicios, ¿no? Y si estamos hablando, como lo dije al principio, que en estas campañas con las marcas, si el anuncio, la mención viene directamente del podcaster, de la boca del podcaster, vale más dinero. Pero entonces si tú vas a mencionar tus propios productos, imagínate lo que puedes hacer con eso, ¿no? Lo que te estás ahorrando también, lo que tendrías que pagarle a alguien más porque lo hiciera y lo puedes hacer tú a través de tu podcast. Entonces, todo lo que tenga que ver con el podcast, la marca personal, la exponenciación de tus ventas, incluso la creación de una comunidad, pues, es que va de la mano. La verdad es que es algo tan sencillo de ver una vez que ya lo tienes. O sea, una vez que ya tienes un podcast, es tan sencillo ver las posibilidades que yo se animo a la gente a que lance un podcast. De verdad. Y no lo digo porque yo sea podcaster o porque quiera tener más colegas. Yo encantada, por supuesto. Lo digo porque realmente funciona. Entonces, es el puente entre la audiencia y tus propios productos o puede ser el puente entre la audiencia y tus links de afiliados con diferentes empresas. ¿Cuántas empresas hay que tienen estos sistemas de afiliados? Desde empresas más pequeñas hasta un Amazon que puedes tener tu Amazon Store, que es mi caso, que también tengo mi Amazon Store. Entonces, puedes anunciar ahí todas estas cosas, ¿no? Esta es otra manera. Me preguntabas a mí, yo monetizo de las dos formas. O sea, tengo un esquema en el que monetizo de tanto manera directa como manera indirecta. Yo quiero saber algo, preguntarte algo un poquito más personal de ti, de Anita. Y es, ¿qué experiencias de tu niñez o adolescencia te marcó? Me llevaste de todo mi pensamiento más de negocios a un punto súper sensible. A ver, a ver, amigo, me encantó. Que me haya marcado. Bueno, yo creo que fue cuando mi papá tuvo una bancarrota. O sea, fue súper difícil. ¿Qué edad tenías? Como, creo que como si, no, ocho años. Tenía exactamente ocho años porque acababan de nacer mis hermanitas las gemelas. Sí. Sí, fue difícil porque, porque él encontró trabajo en otra ciudad. Entonces, tuve que ir, nos tuvimos que ir de la ciudad donde vivíamos a otra ciudad. Entonces, ahí es donde aprendí. O sea, me marcó, no lo digo en el mal sentido. Claro que cuando era niña, por supuesto, me afectó, ¿no? Y ahora, pues, ya lo veo, o sea, en retrospectiva pienso y digo, sí, claro que me afectó, aunque yo pensaba que no. Sin embargo, sí te puedo decir que eso es lo que me enseñó a tener una capacidad impresionante para adaptarme y empezar de cero. No tengo miedo a eso. Entonces, No tienes miedo a caer. No, no tengo miedo. Tal vez por eso soy tan impulsiva y tan aventada y tan así porque digo, bueno, ¿qué más puede pasar? Que empiece otra vez, que empiece de cero, ¿no? Exacto. Entonces sí, entonces por mucho tiempo fui la nueva y todo porque fue una etapa en la que mi papá, pues, obviamente tenía tres, no, cuatro hijos que mantener. Entonces tenía que ver dónde, aparte mi papá es ingeniero civil, entonces estaba buscando empresas grandes donde trabajar. Entonces me acuerdo que nos íbamos de una ciudad a otra, empecé a trabajar en una empresa muy grande de ingenieros en México y era de que aquí está una obra y luego hay que ir a la otra obra. Entonces estos proyectos grandes eran en diferentes ciudades. Entonces siempre era nueva durante un espacio que será de 10 años tal vez, no, menos, como unos ocho años más o menos. Siempre fui la nueva en el salón. Entonces era empezar de cero, reinventarte o adaptarte. Y la verdad es que sí, fue una época al principio difícil, pero creo que me hizo, me hizo muy fuerte en ese aspecto y me hizo la persona súper. Encuentro una adrenalina muy grande en empezar de cero. Me gusta, creo. Exacto, exacto. Y esas y esas experiencias de alguna manera no nos marcan en ese momento para mal, pero cuando ya pasa el tiempo, entendemos que hemos sabido capitalizar de una u otra manera eso para, para bien. Ahora volvamos a la pregunta. Ya me hiciste pensar. Sí, me encanta, me encanta porque las personas somos el resultado de nuestras experiencias. Ahora hay que saberlos aprovechar, por supuesto, pero somos el resultado de las experiencias, pero sobre todo de lo que hacemos con esas experiencias. Porque todos tenemos experiencias, pero la diferencia en los emprendedores, sobre todo, está en cómo encaras esos momentos complicados, esos momentos duros. Volvamos al podcasting y a la marca personal. ¿Qué es? No sé, tal vez hay algo, Dianita, que nunca has compartido sobre el éxito de tu podcast, Nosotras en el Café. ¿Hay algo que casi nunca hayas compartido en público sobre ese camino? Bueno, no creo que lo haya compartido literalmente, pero creo que es evidente que yo tengo un alto sentido de la colaboración. Creo firmemente en la colaboración, en la comunidad, en la fuerza de la comunidad, en el poder de estas alianzas, alianzas genuinas, y por supuesto, creo totalmente en los escenarios ganar-ganar. Siempre, ante todo para mí, tiene que haber un ganar-ganar, y no estoy hablando de dinero. Por supuesto que muchas de las alianzas que se hacen, pues por supuesto hay dinero de por medio, pero tiene que haber un enriquecimiento intelectual. Entonces, si yo siento que no voy a obtener ese enriquecimiento intelectual, o la otra persona no lo va a obtener de alguna manera porque no alineamos por lo que tú quieras, prefiero no hacerlo. Y prefiero retirarme a tiempo y decir, lo siento, prefiero no hacerlo, a tener en mi, ¿en qué se puede decir? En mi trayectoria, en mi libreta de accomplishment, o en lo que tú quieras, tener ahí una experiencia en la que no me sentí que estuve en un escenario ganar-ganar. Entonces, sí. Pero intuyo que tú tienes esa forma de pensar, esa forma de encarar las alianzas y las colaboraciones, ¿por qué has tenido algún episodio en el que no hubo un escenario de ganar-ganar? Pues no me viene nada a la mente, pero sí he notado muchísima gente que no tiene esa misma forma de pensar. O sea, no me ha tocado directamente, tal vez, pero sí noto muchísimo entre los creadores de contenido, empresarios, emprendedores en general, que no siempre están estas prácticas. O que, sí, creo que sí lo, ¿sabes qué? Te lo voy a reflasear. Es una cuestión de valores. Si yo no siento que mis valores están alineados con alguien, simplemente prefiero no hacer nada porque me estaría traicionando a mí misma y al final el resultado estoy segura, aunque no lo haya experimentado, que va a ser, va a ser un fracaso, un fracaso y no necesariamente porque vamos a perder dinero, sino porque va a ser un fracaso porque no me voy a quedar con nada que diga yo, wow, me encantó esta colaboración, amé trabajar con esta persona. Me encanta, me encanta porque lo que dices aplica no solo a las colaboraciones, sino a los clientes con los que trabajamos, a los mentores que seguimos. Claro. Si alguien no encaja con tus principios, valores, tu sistema de creencias, va a ser una tortura, seguir a ese mentor, trabajar con ese mentor, con ese coach, servir a ese cliente o crear una colaboración o alianza. Y me encanta lo que has mencionado porque precisamente a raíz de las interacciones tan lindas, tan genuinas, tan espontáneas en Clubhouse ha surgido un congreso de negocios digitales que está organizando Álvaro Mendoza, en el que tú y yo somos conferencistas, pero todavía no quiero hablar de eso. Al final hablamos de eso porque Álvaro también está aquí en la sala y quiero, preguntarle sobre este tema de cómo le ha sorprendido gratamente estas conexiones tan lindas y tan genuinas en Clubhouse. Pero cuéntame un poquito, Yanita, sobre tus hábitos, porque aquí en el podcast, y precisamente se llama Mente Productiva, porque entrevistamos a personas que tienen una mente que produce los resultados que ellos desean. Y para producir los resultados que deseas, tienes que tener una serie de hábitos, rutinas, que te permitan conseguir esos resultados. ¿Cuál consideras tú, Dianita, que es tu mejor hábito que te ha llevado a conseguir los resultados que tienes en este momento? Tengo que ser súper honesta contigo, de que yo siento, no sé, que soy la peor persona para tener unos buenos hábitos, de verdad. Sufro muchísimo. Y aquí están mis amigas en la audiencia, Sofí, Beres, Silvia, Osvaldo, mis colegas podcasters, que me conocen mucho más. Saben que la organización no es mi fuerte, que no soy la persona más ortodoxa, ya te lo había dicho, no soy una persona que tenga listas. Bueno, sí tengo listas, pero por todas partes y cuando algo me viene a la mente, está a mil por hora y lo tengo que escribir donde sea y como sea, sin embargo, no tengo un sistema, no tengo, sinceramente no tengo eso. Lo que sí te puedo decir es que me considero una mujer visionaria que me adelanto a lo mejor a los escenarios y siempre pienso en el mejor y en el peor escenario posible de las situaciones. Siempre pienso en los dos. Bueno, cabe señalar que yo estudié Derecho, yo nunca lo ejercí, pero claro que me sirvió. Entonces, creo que esta formación académica me formó, me formó a la redundancia, me trajo estas habilidades de poder ser un poco más suspicaz, de poder adelantarme en el tiempo, a las circunstancias, pero lo que sí te puedo decir que es un hábito que no lo dejo, pero para, puede, puede, ¿cómo se dice? Llueva, truenes, relampaguee. Nunca voy a dejar de hacer algo en el día, algo que me encante y me haga súper feliz. Puede pasar lo que sea, puede ser el peor día de mi vida, pasó, no sé, se me cayó un día o se me borró un episodio o no sé, lo que tú quieras o con un cliente, a lo mejor las cosas no estuvieron así tan guau, pero yo nunca voy a dejar de cantar en el día. Bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? Pero eso es lo que yo recomiendo. Haz algo que te apasione, que te encante, que te desconecte y que despierte tu creatividad en el día. A cualquier hora, en cualquier momento, en el, del, el periodo sea largo, pequeño, pero hazlo. Entonces, yo todos los días tengo que cantar, de alguna manera. Entonces, eso sería lo único que está en constante en mi vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué creo que, en qué creo que me ayuda? Me ayuda a, a reconocerme como humano y que necesito ese placer, necesito ese, ese momento feliz, que no todo es mi proyecto, que no todo es mi familia, que también existo yo, con esta necesidad primaria y cruda de, de sentirme contenta cantando una canción, aunque suene tonto, para mí es importante que lo respeto, que lo honro y lo tomo todos los días. Eso es una mezcla de hábito. Es, yo lo, al escucharte, yo lo describiría un, un hábito slash habilidad que, que tienes tú, porque la forma en la que encaras el día te ayuda a, a tener esa mentalidad que, que te ayuda a, a conseguir tus objetivos, a consolidar tus, tus proyectos. ¿Qué, qué bloqueo mental crees que ha sido el que has tenido que superar, Dianita, ya sea sobre negocios, sobre podcasting, sobre dinero? ¿Qué bloqueo mental tenías que en algún momento sientes que has tenido que desbloquear, que derribar para, para que tu negocio pueda crecer más rápido? Definitivamente, delegar, delegar fue súper difícil para mí, pero no tienes una idea. y, y estaba escuchando el otro día, estaba en una sala y estaban hablando de, de esto, no creo, de hecho fue ayer con Mago More, este, es una persona increíble, es español, y estábamos en esta sala de líderes en español con Cipri Quintas, Alfonso Aguilar, y estaba hablando él acerca de la importancia de delegar, que él delega todo, que él es a lo mejor esta mente maestra en su, en su ecosistema, verdad, de, de sus productos, de sus servicios, pero que él delega todo y que hay que confiar. A mí me costó mucho trabajo esa parte, no porque no pueda confiar en los demás, sino que sí tengo una cuestión ahí con que quiero tenerlo todo bajo control. Entonces, delegar para mí fue un ejercicio de, de soltar, de, de confiar, de, de humildad, por supuesto, también de que también las demás, personas pueden estar en sintonía conmigo y saber cómo, cómo me gustaría a mí a lo mejor una cosa y que aunque no lo haga de la manera en que yo me lo imaginé, es valioso también. Entonces, eso me costó tanto trabajo, de verdad. Entonces, pero ya, ya creo que ya pasé esa parte. Entonces, sí, recomiendo esto, recomiendo delegar porque piensa en esto. Tú me dices, ¿sabes qué, Diana? Es que yo hago los diseños de mi, de mi podcast o los diseños de mi empresa. Ok, ¿cuánto te tardas? ¿Cuánto te cuesta? No, es que no me cuesta nada porque lo hago en Canva y es gratis. Ok, ¿cuánto te tardas? No, pues que me tardó media hora. Ok, ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? ¿Cuánto cuesta que tú estés dando a lo mejor una conferencia? Pues cuesta 500 dólares. Bueno, te está costando ese post 250 dólares. Entonces, tú decides dónde pones tu tiempo y tu expertiz. Entonces, si mi expertiz no es hacer diseños, entonces yo no voy a hacer los diseños porque estoy desperdiciando el tiempo que podría estar utilizando mi expertiz para resolverle un problema a alguien y que esa persona en retribución me dé su energía a través de su dinero. Y yo también puedo ayudar a mi equipo y a más personas y crecer esto para impactar a más mujeres y hombres y etcétera. Entonces, todo es un círculo de abundancia en el que tenemos que pensar dónde ponemos nuestra energía. Nuestra energía es no renovable, no se renueva. Entonces, piensen en eso porque a mí me destapó algo en la mente y dije, claro, o sea, este post me está costando 250 dólares, como que no tiene sentido. ¿Y qué fue lo que te hizo adoptar esa mentalidad? Porque acabas de decir eso a mí fue lo que me destapó el crecimiento, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué te hizo hacer ese cambio de mentalidad? Pues darme cuenta que no estaba creciendo al rate o al paso que podría estar creciendo porque quería estar haciendo yo la mayoría de las cosas. Entonces, no me permitía, por ejemplo, tener más clientes, porque como sabes, yo también hago consultoría y full production de podcast. Entonces no me permitía tener más clientes. ¿Por qué? Porque yo quería estar con una persona que era, solo tenía alguien de mi equipo, solo esa persona y yo, y yo revisando las cosas. Cuando me di cuenta que podía expandir y por supuesto podía seguir supervisando los proyectos, pero no tenía que estar yo ahí 24-7 en lo que se resolvía desde la A a la Z el proyecto, entonces sí creo que ahí es donde me di cuenta que para crecer tenía que delegar. Me encanta, me encanta eso que acabas de decir porque es como que la madre de todas las batallas de los podcasters y de los emprendedores digitales, incluso si no tienen el podcasting dentro de su modelo de negocio o de generar contenido, el hecho de no querer delegar por lo mismo que acabas de mencionar, por pensar que tú lo puedes hacer, que te va a costar menos, pero luego te das cuenta que te está costando muchísimo más de lo que tú crees el no saber delegar y no crear un equipo de trabajo. Me encanta, Yanita. Hablemos de las alianzas que mencionabas, que tú solamente te involucras en alianzas, colaboraciones, donde es ganar, ganar, ganar. Yo asumo que al decir ganar, 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 te refieres a que no solamente ganes tú, ese sería el primer ganar, el otro ganar tiene que ser la otra parte de la colaboración o alianza, pero también la gente, la audiencia. Por supuesto. Por eso es ganar, ganar, ganar. Hay un tercer ganar, que la audiencia es el principal componente que tiene que ganar. No solo los socios, no solo la sociedad estratégica que surge. Cuéntanos sobre cómo te llegó la idea o la invitación de Álvaro Mendoza para formar parte de los conferencistas del Congreso Somos Emprendedores Digitales que él está organizando y por qué sí encaja en tu modelo de ganar, ganar, ganar. Ah, por supuesto, porque, bueno, estamos aquí en Clubhouse, así nos conocimos todos los que estamos en ese congreso, la mayoría al menos. Entonces, darme cuenta de la importancia que tiene la colaboración, no solamente dentro del, específicamente de Clubhouse o las que yo he hecho con otros podcasters, sino ver esta colaboración interdisciplinaria, me encantó. Me encantó poder ver a todos los que están participando, poder también escuchar estas conferencias y saber que la gente va a recibir un congreso virtual de primera. O sea, es como que, wow, lo que se ha conjuntado ahí. Y la verdad, pues, agradecerle a Álvaro que me haya invitado, que me haya considerado para ser parte. Yo encantada. Y, pues, sí, definitivamente se alinea conmigo, con mi marca, con todo lo que quiero hacer y con, por supuesto, darle valor a la audiencia, impactarlos de alguna manera. Me encanta porque precisamente el tema de tu conferencia en este congreso de Somos Emprendedores Digitales, el tema de tu conferencia es cómo potenciar tu marca personal, monetizar, rentabilizar tu pasión, creando tu propio podcast. Así que me encanta, me encanta. Yo voy a estar ahí escuchando y tomando notas de todo lo que vas a mencionar. Para quienes quieren inscribirse en el congreso, Somos Emprendedores Digitales. Hemos creado una página para que vayan y revisen todos los temas, los conferencistas. Somos más de 21 conferencistas. No, no más. Somos exactamente 21 conferencistas. Y Danita va a hablar de podcast. Álvaro va a hablar de los secretos de emprendedores exitosos. Ariel Brailovsky va a hablar de la mentalidad para llegar a tu primero o próximo millón de dólares. Yo voy a hablar de cómo crear colaboraciones precisamente. Bueno, somos 21 conferencistas. Para quienes quieren ver todos los detalles del congreso e inscribirse, porque el congreso es ya este fin de semana, viernes, sábado y domingo. La página es carloscabrera.net barra congreso. Repito, carloscabrera.net barra congreso. Y precisamente está Álvaro en la sala aquí en Clubhouse y dentro de unos minutos le voy a preguntar algo sobre por qué he decidido crear este congreso a raíz de las conexiones en Clubhouse. Pero yo quiero hacerte dos preguntitas cortitas. La primera es, ¿cómo te gustaría que te recuerde la gente? Como una mujer e inspiradora que contagiaba tomar acción. Así. Me encanta porque a pesar de tu fuerza, energía y como yo te digo que eres un huracán, tienes tu lado tierno, tu lado dulce, por decirlo de alguna manera. Y eso es parte de la esencia que tú transmites en tu podcast. Esa fuerza, energía mezclado con vulnerabilidad, con dulzura. Así que me encanta, me encanta lo que acabas de decir. Me encanta lo que has dicho, Dianita. Y la última pregunta, ¿quiénes son las personas que más han influido en tu trabajo, en tu trayectoria como podcaster y como emprendedora? Bueno, definitivamente mis papás me influyeron, no necesariamente con su ejemplo, porque no tenían nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Pero claro que con su carácter de alguna manera sí. Pero sobre todo con su crianza. Te voy a decir, a mí nunca me dijeron, a mí nunca me dijeron que yo, jamás me mencionaron que yo me iba algún día a casar o jamás mencionaron que yo un día iba a tener hijos. O sea, nunca estuvo en el diálogo familiar. Era que cuando tú crezcas y tengas tu empresa, cuando tú crezcas y seas cantante, cuando tú crezcas y seas actriz, porque siempre fue lo que a mí me gustó. Entonces, ellos siempre impulsaron esa parte de mí. Siempre creyeron en mí. En ese aspecto mis papás siempre creyeron en mí. Me llevaron a cuantas audiciones, te imaginas. Manejábamos cuatro horas para ir a una audición de una hora de teatro o algo. Entonces, siempre, siempre, siempre me impulsaron en ese aspecto. Entonces, nunca tuve en la mente que yo tenía que ser una ama de casa, mamá de tiempo completo. Claro que no estoy diciendo que eso esté mal. Por supuesto que otras niñas tienen esa misma crianza o esa crianza y no está mal. Cada quien tiene una experiencia y esta es mi experiencia. Entonces, a mí esto me sirvió para cuando yo en algún momento me sentí que no, que no estaba realizada solamente siendo mamá de tiempo completo, esposa, aquí en mi casa, pues que yo tuviera ese, ese, ese trigger en mi mente, aunque estuviera ahí atrás en mi mente, de que yo podía y debía seguir mi propósito individual de alguna forma. Entonces, eso es lo que disparó todo, porque de otra manera a lo mejor yo seguiría solamente siendo mamá de tiempo completo, muy feliz, porque la verdad es que sí estaba feliz también, pero sabía que había algo más. Entonces, esto influyó muchísimo en mí y, por supuesto, mi comunidad podcaster. Mi comunidad podcaster es para mí, ay, hasta me conmuevo, de verdad te lo digo. Las podcasters, tanto las chicas que están en mi membresía, que son maravillosas podcasters, que creo que aprendo yo más de ellas que ellas de mí. Aprendemos todas juntas, es una comunidad increíble. Y toda la comunidad podcaster, que hombres y mujeres maravillosos que están haciendo contenido original en español o en otros idiomas y que están impactando a miles y miles de personas, incluso millones de personas a través del podcast, que llega, el podcast más sencillo llega a cinco países, tres, cinco países. Podcast como el mío, que es un honor decirte, que llega a 55 países. Entonces, eso, esa fuerza, esa dinámica intelectual que está cocinándose en cada casa de un podcaster, porque la mayoría grabamos desde nuestra casa, para mí es una fuerza arrolladora que me inspira, que me nutre y de eso vivo, yo creo. Me encanta, Yanita, porque has mencionado algo que me fascina, que es que te conmueve tu comunidad de podcasters, ¿cuál ha sido el momento más alegre, más conmovedor que has tenido en tu trayectoria como podcasters con tu comunidad? Puede ser con una persona en especial o con un movimiento, un gesto o un logro. O sea, ¿qué momento ha sido en tu trayectoria de podcaster con tu comunidad? Un momento que te desbordó de alegría. Pues yo creo que es una colección de momentos. Una colección de momentos, pero te los puedo ubicar en un tiempo y espacio, y fue durante el 2020, en el tiempo de la pandemia, donde todo el mundo estábamos pasando por diferentes emociones, por diferentes situaciones familiares. ¿Cuándo arrancó la pandemia? ¿Marzo, abril? Aproximadamente, yo creo, no, el pico de la pandemia, que todos pensábamos que íbamos a salir de la pandemia y seguíamos en la pandemia, en la eterna cuarentena, que todos empezamos a buscarnos unos a otros. Fue cuando nos hicimos más fuertes, porque, como comunidad, porque estábamos tratando de llevar esto, ¿no? De saber qué seguía y empezamos a buscar, no solamente like-minded people, pero like-hearted people. Gente con la misma pasión. Y nos fuimos encontrando los que no nos conocíamos y nos fuimos fortaleciendo más los que ya nos conocíamos. Y digo todo entre comillas, porque ninguno creo nos hemos visto en persona, la mayoría. Sin embargo, tenemos una comunidad muy fuerte, la comunidad podcaster está en todo el mundo. Te puedo decir que, hablo de la comunidad podcaster en español, por supuesto. Obviamente, en el mundo anglo esto es mainstream, pero nosotros estamos construyendo algo. Y es algo muy fuerte y que es una energía muy padre la que se vive en la comunidad podcaster. Qué genial, qué genial. Me fascina que hayas podido crear algo, un vínculo tan lindo con tu comunidad del podcast Nosotras en el Café. Y ya para terminar, Yanita, para quienes quieren contactarse contigo, escuchar tu podcast, tu web, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, siento que esto se va a quedar aquí y que estoy en un rebranding. La mejor manera de encontrarme ahora, porque todo va a cambiar, es en mi Telegram. En mi canal de Telegram, como Di Martínez ATX, o sea, Di Martínez ATX. Ahí me pueden encontrar. Ese es mi canal. O me pueden buscar como Diana Martínez ATX y también de ahí les puedo pasar el link. Pero ahí es la manera más fácil ahora en Telegram, porque todo va a cambiar, mi website y todo. Entonces, ahí los veo en el Telegram. Acompáñenme. Y lo que sí no creo que cambie es Clubhouse. ¿Cuál es tu usuario en Clubhouse? Ah, exacto. En Clubhouse estoy como Diana Martínez. Entonces, así me pueden encontrar. Diana Martínez, como lo están viendo ahora en la pantalla, quienes están viendo el YouTube. Y para los que están escuchando, arroba Diana Martínez en Clubhouse. Ahí me encuentran. Buenísimo, Yanita. Vamos a pasar las preguntas en Clubhouse, pero ya para cerrar la grabación del podcast, quiero preguntarte si te has sentido cómoda, si lo has pasado bien. Muy bien, amigo. Tú sabes que te aprecio muchísimo, que me encanta platicar contigo, que somos, ¿cómo se llamará? Fasteners. Hacemos fasting, compartimos eso. Vamos a buscar, vamos a buscar un término que nos defina. Ayuneros intermitentes sería en español. Ayuneros intermitenteros. Ajá, exacto. Bueno, gracias de verdad por este espacio, por las preguntas tan bonitas. Me hiciste remontarme a mi infancia y a cosas que, la verdad es que hace mucho que no regresaba a ellas. Gracias por todo, amigo. De verdad, te aprecio mucho. Sí, buenísimo, Yanita. Queda pendiente que podamos crear las salas ya en formato recurrente sobre el ayuno intermitente para los emprendedores que quieren beneficiarse sobre eso. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el podcast, Yanita, y te envío un abrazo súper, súper fuerte. Yo también, amigo. Va de vuelta y a toda tu audiencia. Sigan a Carlos, de verdad, es una persona súper, de esta gente que tiene una energía bien padre, que te ríes al mismo tiempo, aprendes de él. Entonces, síganlo, síganlo. Si te gustó el episodio y quieres recibir una notificación apenas se publica cada nuevo episodio, entonces asegúrate de suscribirte. Y si quieres ver otras facetas de mi vida, además del marketing y negocios, entonces te invito a seguirme en Instagram porque ahí comparto mis actividades, hábitos y viajes. Mi usuario en Instagram es carloscabrera.net. Repito, carloscabrera.net. Gracias por escuchar el programa Mente Productiva. Y por tomarte el tiempo de conectarte, quiero darte algo especial. Cada uno de los episodios que realizamos tenemos a nuestro equipo tomando apuntes detallados y los convertimos en un documento que te sirve como material de referencia de cada episodio. Es un documento que puedes revisar para encontrar todos los tips y tácticas que se mencionaron en ese programa. Todos los recursos que se mencionaron, todas las cosas que seguramente te hicieron clic en la mente, están compactadas en una versión simple en texto. Así que para descargar las notas de este episodio, ve a menteproductiva.com barra notas, ingresa tu correo y recibirás las notas. Y recuerda que ese documento con las notas solo está disponible de manera gratuita para el episodio más reciente del programa durante 7 días antes que se publique el siguiente episodio. Así que ve a menteproductiva.com barra notas y descarga el documento. Gracias por conectarte y nos vemos.